Nunca olvidaré los días mágicos Con aquellos bailes tan fantásticos Bosa, no va, tango, mambo y cha-cha-cha Twisting, Madison, Samba y Rock and Roll Cha-cha-cha, me gusta, cha-cha-cha Disco funky, cha-cha-cha No sé si te mola, pero a mí me enrolla Cha-cha-cha, me gusta, cha-cha-cha Buggy, buggy, cha-cha-cha Báilalo conmigo, mueve tus caderas Nunca olvidaré aquella época Cha-cha-cha-cha, me gusta, cha-cha-cha Porque para mí ha sido única Ahora viva el tecno, pochi todos Cha-cha-cha-cha, me gusta, cha-cha-cha Disco funky, cha-cha-cha No sé si te mola, pero a mí me enrolla Cha-cha-cha, me gusta, cha-cha-cha Buggy, buggy, cha-cha-cha Báilalo conmigo, mueve tus caderas Cha-cha-cha-cha, me gusta, cha-cha-cha Cha-cha-cha, me gusta, cha-cha-cha Disco funky, cha-cha-cha No sé si te mola, pero a mí me enrolla Cha-cha-cha 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 Bésame Así Así Cha-cha-cha, me gusta, cha-cha-cha Buggy, buggy, cha-cha-cha Báilalo conmigo, mueve tus caderas Sí Cha-cha-cha-cha